Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos. Gracias. Bueno, soy Sofía Gala Castiglione. Muchas gracias por estar acá. Lo primero que quiero hacer es leerle un párrafo de una entrevista que le hicieron a Aníbal Fernández en Página 12, que la elegimos porque habla de la juventud, de dónde cree que tiene que estar posicionada la juventud en este momento y por eso creemos que es muy interesante. Así que con su permiso. El quichinerismo es el peronismo del siglo XXI, que tiene una base amplia porque tiene gente de muchos otros sectores. El quichinerismo es eso, son miles de hombres, mujeres y pibes que vienen de distintos sectores o que vienen empezando en la política y que tienen una visión estratégica, más nueva, más moderna, a la que hay que acostumbrarse. Ser moderno no significa ser pibe. Yo me considero moderno, tengo 58. Pero la dirigencia moderna tiene que pensar en eso, construcción de una nueva fuerza que Néstor la marcó y que consolidó Cristina en su mano, que lleva tiempo pero que hoy no vuelve atrás. Bueno, esta es la primera de un ciclo de entrevistas que decidimos llamar Estado de Mente. Está organizada por el Espacio de Subsecretaría de Juventud de la Nación del Ministerio de Desarrollo y sin más preámbulos quiero presentar a nuestra primera invitada. Es un honor, para mí recibirla es una joven de mente, una mujer que comenzó con su lucha de la búsqueda de la verdad hace años y hoy lo sigue haciendo. Por favor, un fuerte y un gran aplauso a Estela de Carlotto. Gracias. Bueno, Estela, gracias por estar. Es un honor para mí poder entrevistarte. No nos conocemos, pero para mí sos un ejemplo como joven, como mujer. Así que me encanta que estés acá. Muchas gracias. Y me gustaría hablar con vos, que tratemos de tener una charla más íntima, donde nos podemos sentir cómodas. Y me gustaría comenzar con Estela, joven. Estela, a los 15, 16. ¿Cómo eras en tu adolescencia? Bueno, yo tuve una vida muy feliz, familiar, familia muy sencilla. Mi papá era un empleado del correo y mi mamá era ama de casa. Tres hijos. Yo era la del medio, la única mujer, medio mimada por mi papá. Y transcurrió mi... Bueno, yo soy porteña, yo nací en Buenos Aires. Por Flores, por ahí es el barrio. Era Flores, pero después se fueron cambiando las denominaciones. Mi familia toda también de Buenos Aires, pero mi papá, por su necesidad laboral, salía a lugares lejanos de la capital. Le convenía más económicamente, o sea que yo, mis primeros siete años, los pasé en un pueblito llamado Villa Sauce, cercano a La Pampa, ¿no? Bastante inhóspito, pero que lo pasé re bien, porque en aquella época, yo por la edad que tengo, tengo 84 años, calculá que es otra vida, otro mundo, otra circunstancia. Y más ahí en el medio del campo, ¿no? Era un pueblito chiquito, las autoridades eran el jefe de estación, el jefe de policía y el jefe de correos, que era mi papá. No había nada, pero había lo indispensable, que era la familia. Y después, gente que recuerdo, pero como si nos estuviera viendo, y una amiguita especial que tenía. Hasta los siete años vivía ahí. Hasta los siete. Y después en la adolescencia... Y después ahí vinimos a vivir a La Plata, pasamos por otros pueblos, al Dungaray, General Conesa, y siempre recalábamos en Buenos Aires, un tiempo con la familia, y a los diez años fuimos a vivir a La Plata. O sea que mi niñez termina ahí, la adolescencia comienza en Tolosa, que es un barrio aledaño, cercano. Sí, mi padre es de allá. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, bueno, Tolosa. Sí, es de ahí. Vivo en Tolosa, porque, no sé, todo me lleva para ese lugar. Y, bueno, era una adolescencia muy simple, porque las restricciones familiares existían, no era que se salía tanto. Eso, te quería preguntar, ¿cuáles eran tus intereses? O de qué manera transgredían los jóvenes en esa época, de qué manera se rebelaban ante sus padres, o ante lo que les parecía que estaba mal? ¿Había formas, no sé, musicales o lo que sea? ¿Qué forma encontrabas para encontrarte, para transgredir? Bueno, en principio el hogar era sereno, digamos, no era rápido, apurado como es hoy en día. Mamá trabaja, papá también. El chico, ¿a dónde queda? ¿Dónde lo pongo? ¿Quién lo tiene? Era vivir en mi casa. Yo llegar a mi casa estaba siempre mi mamá. La comida calentita, la ropa limpita, la camita hecha. Y formándome para ser yo también una mujer de aquella época, ¿no? Como nos decían las monjas, tejer, bordar, coser, y esperar al marido arregladito, porque pobrecito... No abrir la puerta para ir a jugar, esperar al marido que daba el tercero... No, no abrir la puerta porque nada debe salir a la puerta. No, pero fuimos una generación en este sentido, que transgredimos el que la mujer en la casa para criar hijos y esperar al marido, y bueno. Sino que hicimos eso, pero además salimos a trabajar. Teníamos una vocación y quisimos ponerla en práctica trabajando, teniendo una independencia económica para manejarla. O sea que fuimos una generación que desafió eso en principio. Ahora, en la adolescencia, 15, 16 años... A ver, yo vivía en un barrio, todos pibes de la edad, nos tratábamos todos de usted. Mirá. Nos empezamos a tutear ya viejos, porque era absurdo. Y formamos un club que le pusimos de nombre Divito, que era un dibujante de aquella época, que hacía unas mujeres muy pulposas, y que se oye los chicos también con unos trajes. Y era como un poco lo que todas queríamos ser, señoritas. ¿Eras muy coqueta? ¿Te gustaba maquillarte? ¿Tenías a alguien a quien mirabas y te gustaba cómo se vestía y te vestías parecido? ¿O tenías tu look personal? Sí, sí, no. Teníamos una influencia de dos lados. De la Argentina, de los artistas argentinos. Calculaba Mirta Legrán, María Duval, bueno, tantísimas de esa época. No sé. Bueno, muchísimas que eran un poco, la mirada, eran mayores que nosotras, pero porque es mayor... Ojo, eh, ojo. La verdad, la verdad nos ofenden, ¿no es cierto? Bueno, y en Estados Unidos, de Estados Unidos todas las películas, porque nos gustaba mucho ir al cine. ¿Te gustaba ver eso? En esa época se daban películas, tres películas, en el día, vos ibas y con poca plata, tenías oportunidad de ver películas argentinas o extranjeras. Y veíamos de las dos, pero siempre la inclinación generacional, por lo menos de mi parte, del sector, eran las de Estados Unidos. Y el vestimenta era como las chicas de allá. Sí. No recuerdo, los soquetitos, los zapatos de dos colores, blanco y negro, tipo sport, las polleras acampanadas, o si no, muy llenas de tablas. ¿Y te hacías la ropa, la compraban, la intervenían de algún modo para convertirla en algo más parecido a lo que buscaban o no? Mirá, mi mamá era clienta, vieja clienta, de la tienda La Piedad. La tienda La Piedad estaba en Bartolomé, Métrica y Cerrito. Ahora, no sé qué es lo que hay, me da una pena enorme, porque yo iba, tenía varios pisos, la saludaban los empleados, huían los empleados, porque mi mamá era terrible para comprar, elegía lo que le convenía, era más barato, ¿no? Bueno, y si no, encargaba, cuando vivíamos en los pueblitos, y le llegaba todo por encomienda, porque había un catálogo en esa época para elegir, y te mandaban lo que decía, no otra cosa, no había trampas. Y en esa tienda nos vestíamos. Pero, claro, no es como ahora que tenés 20 zapatos, tanto, y esto es del año pasado y es viejo. Era el zapatito para salir, el zapatito para la casa. Claro. El tapadito que te durara, y todo así, era una cosa, pero siempre vestita, porque yo me acuerdo que cuando llegué a ese barrio de Tolosa, mi mamá había sido diseñadora de modas, o sea que la vida con mi papá le cambió mucho, porque mi papá era un muchacho más de pueblo, medio vago, pero bueno, buenazo, con una moral estricta, y mi mamá tenía mucha fineza, y me hacía vestiditos. Así que yo cuando llegué a Tolosa, un barrio muy sencillito, con sombrero, carterita, un tapadito tipo marilú, como se llamaba antes así, claro, después me lo decían los chicos, nos diste risa, pero parecías que venían de otro planeta. Claro. Bueno, formamos un club divito, y empezamos a hacer reuniones. ¿Cómo eran las reuniones en esa época? El asalto se llamaba. Íbamos a la casa de alguien, combinado, con autorización, generalmente se hacía en mi casa que siempre teníamos casas grandes, y autorización de los padres. Los chicos y las chicas, amigos, que viajábamos en el tranvía, para la escuela, vivíamos en el barrio, venían cada uno a traer algo, una bebida, o algo para comer, y qué sé yo, y pasábamos música y bailábamos. Qué lindo. En ese club divito. Bueno, casi como ahora, previas, digamos. Sí, pero las previas, sabés que a las 8 de la noche, y a las 12 todo el mundo a su casa. Claro, se termina. Claro, era solo la previa. Los chicos de ahora empiezan a la una, a la una de la mañana. Y vuelven a la madrugada al día siguiente. Yo ya no sé. Los chicos de ahora son terribles. ¿No es cierto? Tremendos. No, pero hay que entenderlos. No, hay que entenderlos y hay que cuidarlos. Por supuesto. Las cosas han cambiado mucho. Y por suerte no nos cuesta mucho entender que las cosas cambiaron y que son así. Lo que nos preocupan son los riesgos. Por supuesto. Que lo sabía también antes, pero no nada, era una cosa. Mira, yo tenía 11 años y ahí en Tolosa me tomaba un tren de La Plata a Quilmes. Tenía una tía que era profesora de música, de baile clásico, de baile español y de canto. Todo un grupo de alumnos que después los preparaba y en el teatro de Quilmes daban funciones cuando terminaba el ciclo. Entonces yo como iba a pasar vacaciones con ella, solita a los 11 años tomaba el tren y llegaba a la casa de mi tía tan campante, no había teléfono, no había nada, celulares. Pero mi mamá sabía que yo sabía ir porque me preparaba cómo tenía que hacer. No hagas esto, cuidado con aquello, mirá para allá. Eso te iba a preguntar, ¿cómo la veías a tu madre, a esa figura tan importante que es la mamá para todos? ¿Cómo la veías cuando eras adolescente? ¿Cómo te llevabas? ¿Qué significaba para vos esa mujer en tu vida? No, mamá fue para mí una madre muy... A ver, ella de origen inglés, entonces no era muy agarrera, muy comunicativa. Ella estaba siempre, y estaba siempre de buen humor y de presencia y de enseñarme. En esa época uno no tenía mucho diálogo con las madres, como para hablar de cosas profundas. Todos lo escuchábamos de oído, porque había pudor, pero yo la tuve, mirá, yo tuve cuatro hijos y yo ejercí la docencia, me iba muy temprano, volvía tarde, y mi mamá quedaba con mis niños, y con mucho gusto, y cuando yo decía, primer hijo, bueno, ay, la locura, el segundo, bueno, las segundas dos nenas. Después el varón, uy, el tercero me daba vergüenza, porque digo, me van a matar, mi mamá me va a decir, nena, porque se los dejaba a ella, no, era una alegría enorme, el festejo, qué suerte, otro nieto más, muy compañera. Y de entrada la entendiste, te llevaste bien, te costó, tuviste un momento en que te enojaste, como pasa con todos los adolescentes. No, no, con mi mamá no, con mi papá sí. Con tu papá sí. Mi papá, cuando yo me puse de novia, muy chica, hice un noviazgo de, es para reírse lo que voy a contar, pero era así. Nos tratábamos de usted, y para tu tierno es un año, para agarrarnos el dedo de la mano otro año, y así, podían noviazgos después largos, interrumpidos, porque crecíamos, uno cuando crece va, por ahí, no acertando la relación con el novio, y bueno, fue un noviazgo largo. Mi papá era muy celoso, entonces no lo quería a mi novio. Tuve un solo novio. Eso te iba a preguntar, ni en la secundaria, ningún chico que te haya gustado, nadie que sea, aunque sea que te gustara platónicamente. No, 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 bueno, sí, a ver. Se ríen ahí. Cuando era chica, por ahí, que yo que no conocía a Guido, que fue mi esposo, por ahí había un amigo de mi hermano, me tenía loca, ni me llevaba el apunte, ni me miraba, divino, tenía unos ojos hermosos, verdes, y qué sé yo, y a veces me sentaba en la puerta a esperar a ver si pasaba. Claro, esas cosas son hermosas. Y no venía nunca, no vino nunca, gracias a Dios. Nunca llegó. Bueno, bien porque así lo conocí a Guido. Gracias a Dios que no vino nunca. No, y bueno, en esas, digamos, discusiones con mi papá, que era celoso, y yo me enojaba. Una vez estuve meses sin hablarlo. Claro. Y yo como era la hija mujer, y él era conmigo como locura, La nena. Él me dejaba, le podía faltar el respeto en ese sentido de discutirle, que no me decía nada. En cambio, mis hermanos eran así, ¿no? Era terrible. Conmigo no, con él sí me llegué a enojar. Me llegué a enojar en ese noviazgo, porque después se hizo tan amigo de mi marido, cuando ya formalizamos, él vio que la nena estaba cuidada, que bueno, entonces ya él cambió también, pero fue bravo esa etapa. Con mi papá no, mi mamá no. Mi mamá era una mujer muy, mirá, el familión que tenía mi papá, y venían todos los hermanos con los hijos a quedarse. Mi mamá abría las puertas de la casa y era feliz. Nunca se quejó, siempre estaba brindándose. O sea, una mujer de buen carácter. Nunca le escuché levantar a la voz. Claro. Y tu relación con tus hijos, cuando ellos eran adolescentes, en su juventud, ¿cómo fue? ¿Con los varones, con las chicas? Mirá, yo llevo una carga un poco así de conciencia, porque al ejercer la docencia, yo viajaba con un Elbransen, había un trencito que se llamaba La Chanchita, que tardaba dos horas, y yo volvía. Salía a las 10 de la mañana y volvía a las 8 de la noche. Estaban con mi mamá. O sea, que yo me perdí muchos tiempos de mis hijos. El no poder ir a la escuela, porque yo estaba en la escuela también. El hacerles por ahí un trajecito porque iban a representar una obra. Claro. El hacía lo que podía, pero no, me quedó eso, ¿no? ¿Y qué te pasaba cuando los veías a ellos en su juventud, en su adolescencia, que la persona empieza a crecer, se empieza a convertir en el hombre o en la mujer, que va a ser cuando sea más grande? ¿Los admirabas? ¿Te daban miedo determinadas actitudes? ¿Los dejabas vivir con libertad? ¿Les ponías límites? No, yo creo que nosotros criamos a nuestros hijos con mucha libertad. Qué bueno. Ellos podían tener su vida de crecimiento y estando. Tampoco éramos de mucho hablar, de estar detrás y contame qué hiciste. Si no nos contaban lo que querían, veíamos, traían los amigos a casa. También la casa abierta para venir a hacer lo que quisieran. Y cuando empezó, de las dos mayores, tanto Laura como Claudia, la militancia política de entonces. Claudia estaba en la secundaria, Laura en la universidad. Venían a casa, se reunían en casa. Y después empezaron a traer sus noviecitos. Claro, los hacían parte. Ellos son famosos hoy en día, pero no lo voy a nombrar porque por ahí está mi hija. Está Claudia que dice no, no, no. No, porque bueno, son chicos que pasaron, chicos buenos. Porque La Plata es una ciudad pueblerina, si se quiere. Nos conocíamos. Tenían la casa abierta y después también la libertad de poder hacer su vida. Las dos mujeres se casaron a los 18 años. Laura a los 18 y luego Claudia a los 18. O sea, se independizaron. Claro. No fue fácil aceptarlo porque para nosotros eran muy chicas, pero estaban convencidas de que era lo que querían hacer y contra eso había que ayudarlos y las ayudamos, ¿no? Qué bueno, qué bueno tener esa capacidad porque los hijos son algo tan de uno, uno los siente tan propios y dejarlos volar y dejar que ejercen su libertad está buenísimo. ¿Qué cosas te daban miedo cuando eras adolescente? Miedo a las cosas. Miedo, sí, eso, comunes. Pagadas, ¿no? Porque, a ver, al vivir en esos pueblitos que yo te cuento, que no había luz eléctrica, estaba el farol, a mí me daba miedo la noche. La noche. Pueblos muertos. El silencio. Y realmente, sí, 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 eso no me gustaba nada. Tenía todo porque teniendo el papá, mamá y mis hermanos, pero era lo que me dio mucho miedo siempre fue eso, ¿no? ¿Y ahora tenés miedos? ¿Tenés cosas que te den miedo a la oscuridad? A la oscuridad. ¿Dormís con el velador prendido? Con luces en la casa. Ah, mirá. Sí, 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 sí. No me gusta estar a oscuras. Pensar que yo admiro a aquellos que dicen, todo oscuro para dormir porque si no, no puedo dormir. Yo si no tengo un referente de luz, y sobre todo si veo algo de la calle, algo que me contacte con el exterior, no me gusta. Te tranquiliza. Sí, me acompaña, me acompaña. ¿Y qué gustos te das, Estela? ¿Qué te da placer? ¿Qué te gusta hacer cuando estás sola en tu casa, cuando tenés un minuto para vos? Mirá, en principio descansar, porque te digo que trabajo más que cuando tenía 20 años. Vos sabés que me levanto muy temprano, y ahí estoy ya en funciones de abuelas de Plaza de Mayo, hay mucho para hacer. Esa fue una tarea que fue en crecimiento, y sigue en crecimiento. Es maravilloso lo que hacen. Así que yo lidero un poco esa institución, somos pocas las abuelas. La responsabilidad es muy grande, la demanda es muy grande, porque a veces el teléfono empieza a sonar a las 6 de la mañana, es el periodismo que me llama, quiere saber, vuelvo a la hora que me toque, trato de... Por eso descansar y estar en mi casa. Viajo mucho también, eso es el tema. Entonces el mejor placer, mirá, es quedarme en mi casa. Eso. En batón, chancletas, no peinarme, no pintarme, estar hecho una bruja, y el que llega dice, ¿está la señora? Porque lo recibió una bruja. Claro, no se reconocen. Claro, no, me gusta distenderme, y no tener apuros, hacer lo que tenga ganas. ¿Seguís mirando mucho cine? Lástima que al cine no voy, porque es tarde, y yo quiero estar temprano. Veo mucha televisión, y veo muchas películas buenas, y a veces algunas las veo varias veces, y a veces lloro también, porque hay películas que son... ¿Cuáles? ¿Tenés películas preferidas? Bueno, mirá, sí, en general no veo películas violentas, ni tampoco de fantasías super, reviste de monstruos y qué sé yo. Ciencia ficción, no. No, ni de guerra, ni nada, yo quiero románticas, me gustan las románticas. Sí, como a todas. Soy, sí, me gustan las románticas, y sobre todo también hago un juego de memoria, porque vos sabés que la vejez trae muchas cosas, y una de esas es la pérdida de memoria. Y cuando veo esas películas de antes, de Estados Unidos o argentinas, empiezo a decir los nombres de los actores para acordarme y para refrescarme, y para hacer un ejercicio mental de quién es cada quien, ¿no? Veo todo el tiempo a los... que toda la gente te ama y te admira mucho, pero en especial los jóvenes, te lo digo como una chica joven, siempre te admiré, admiro tu lucha, tu fortaleza, tu decisión. ¿Por qué creés que sos tan fuerte, tan fuerte para la juventud? ¿Por qué creés que te seguimos tanto, que te admiramos, que... O sea, ¿qué creés que es lo que nos dejás? ¿Cuál es tu legado para nosotros? Yo creo que los jóvenes necesitan referentes, ejemplos, porque si le das malos ejemplos, no es bueno, pero son inteligentes y saben cuándo alguien es sincero, le da buen ejemplo. Creo que las abuelas, y en particular, como yo soy muy mediática, muy para afuera, y no me cuesta, porque siempre fui una actriz frustrada. Si yo digo, debo ser una actriz frustrada, porque me gusta... Tenés una cara para el cine, te digo que te perdieron ahí. Ningún temor de estar acá con toda la gente que me está mirando y mirarlos... La gente te ama. Y compartir, ¿no? Y eso se transmite a la juventud con el respeto, la atención y el ejemplo de conducta. Cuando uno no es agresiva, no es injusta, no ofende, no prejuzga y además aconseja a los jóvenes a ser buena gente, y si le das el ejemplo a mejor, hay un ida y vuelta de afecto, ¿no? Totalmente. Y cuando vienen... A veces hay abuelas que me dicen, ¡ay, Estela, no te cansas que te venga! ¡Que una foto, que una foto! ¡No me cansa! Yo, una foto, pero ¿cómo no voy a querer sacarme una foto si esa persona quiere la foto de una vieja? Si es joven, con más razón, y si no... Y de una foto, porque te profesa afecto. ¿Y a quién no le gusta que lo quieran? Es lindo eso. Es hermoso. ¿Cómo ves a los pibes de hoy? ¿Qué cosas ves buenas? ¿Qué cosas para criticar? ¿Qué cosas para enaltecer? ¿Qué te agraden? ¿Cómo ves a la juventud? A la juventud la veo como el recambio generacional maravilloso. Hay una juventud de pie, una juventud activa. Habrá un sector, algunos sectores por ahí que son indiferentes, digamos, al proceso histórico que estamos viviendo. Estamos en la democracia más larga de nuestra historia. Yo viví, mirá, nací en el año 30, la primera dictadura. Y viví con dictaduras, la marchita, el comunicado número uno, en la radio, porque no había nada más que eso. Mi papá no trabajaba, yo no iba a la escuela. Al día siguiente, como si nada, hubo muertes, prescripciones, fusilamientos, y nosotros ahí. ¿Cómo yo no voy a decir claramente, y sobre todo a los jóvenes, cuiden la democracia, que sea eterna, que sea para siempre, y perfeccionarla, porque es imperfecta todavía. Falta mucho, falta mucho. Es muy joven también. Claro, es muy joven, y no depende de quien está sentado en el sillón de Rivadavia, en la casa de gobierno solamente. Depende de nosotros, si el soberano es el pueblo. Votamos para que dirijan lo que nosotros queremos. Totalmente. Pero hacerlo sin violencia, esa exigencia. Yo detesto la violencia. Yo creo que cuanto más bajito yo le hablaba a mis alumnos, más aprendían. Cuando más los entendía, cuando ellos estaban enojados, calmándolos, y no yo poniendo la voz. Gritar no sirve. Gritar aturde. Qué bueno que lo digas, es muy importante, porque hay mucho grito, hay mucha efervescencia. Hay mucha gente histérica. Exactamente, pero se fomenta. Totalmente. Se fomenta por los medios de comunicación, la violencia, y se activa, y hay que ser inteligente, y decir, esto no me sirve, no lo miro, no lo imito, no lo imito porque no me sirve. Y a la juventud, esta maravillosa juventud que está alineada con el sistema, y que tiene la frescura, y no tiene un interés espurio, no está buscando plata o méritos, sino está queriendo dar lo que piensa que está bien. Y yo, el consejo que les doy, y a todos, y a la juventud sobre todo, no importa aquel que piensa distinto, no es un enemigo, piensa distinto nada más. Juntate, porque en algo van a coincidir, y en ese algo es importante mantenernos unidos, porque hay voces que lo que quieren es la desunión. Cuanto más desunidos estamos, mejor reinan. Sí, menos discusión, menos debate, ¿no? Claro, en cambio la intolerancia, no, tener amor, yo veo, con estos temas de las inundaciones, en la plata, ni hablar lo que pasó, y ahora en estas, la juventud está ahí de pie colaborando. Muy movilizada. Muy movilizada, se interesa, llevan cosas, ayudan, entienden, sufren. Totalmente. No hacen facha, ni quieren votos. No, no, trabajan de verdad, totalmente, sí. Entonces, y eso es muy valioso, por eso hay que cuidarla, hay que valorarla, y prepararla para lo que le va a tocar. Eso te iba a preguntar, la presidenta dice que el mejor lugar para los jóvenes es la política, ¿vos estás de acuerdo? ¿Vos crees que es un lugar que el joven tiene que tomar? Mira, política hacemos desde que nacemos. Sí. El bebé que llora y quiere tomar la teta, hace política. Está llorando para reclamar algo, ¿qué le corresponde? Ahí está, por ahí hay una vocecita. reclamando. Siempre en la vida hacemos política, esto que estamos haciendo ahora. Otro es la política partidaria, que ya tenés que tener afinidad con un medio político, un partido que vos quieras militar y hacer lo tuyo. Pero sí, claro que es fundamental. Lo peor es lo que había antes, de lo cual yo fui parte. Esa inercia de sentarte y mirar qué hacen los otros, acá aquel mal, aquel mal. ¿Y vos qué hiciste? Te sentaste a mirar. ¿Qué derecho tenés a juzgar con el dedo? Si vos no hiciste nada. Ahora, si haces y sos parte, estás con derecho a el reclamo. Totalmente. ¿No es cierto? Nosotros fuimos muy dominados. La juventud nuestra, hubo una juventud luchadora, la historia lo cuenta. Siempre fueron los estudiantes y los obreros. Y el resto, ¿dónde estábamos? Y yo, eso por eso, en este tiempo, que desgraciadamente, tuve que salir a hacer otra cosa impensada, desconocida, riesgosa, solitaria al principio, que era buscar primero a mi marido, que apareció, pero a mi hija desaparecida. Y que me dio la oportunidad de mirar con otros ojos la historia. Totalmente. Comprender lo que antes yo rechazaba y en qué error enorme estaba en esa antinomia. Agradezco a la vida, a pesar del dolor, que me da esta oportunidad de poder hacer algo y no estar en este momento como las señoras de antes sentadas en un sillón con un rodete. Prefiero estar con bastón. Señora, es hermoso escucharte. Me quedo así escuchándote. Podría estar horas. Tenemos unas preguntas de la gente que se acercó y que te quiso hacer. Maxi, ¿me las pones? Así Estela las puede ver. Estela, ¿cómo es un día cotidiano tuyo y cómo lo podemos comparar con un día cotidiano hace 20 años? Bueno, hace 20 años tenía lo mismo que ahora porque ya hace 38 que estoy en esto... Digamos 38 años. ¿Cómo es un día? Bueno, me levanto temprano a tomar unos martes primero para poner la radio que me gusta escuchar y al periodista que me gusta escuchar. Miro un poquito antes la televisión para ver también alguna noticia de último momento para estar informada porque a veces me despiertan como te dije a los periodistas a las 7 y me dicen ¿qué piensas? Y yo ni estoy enterada porque pasó a la noche. Claro. Y ellos se creen. Yo digo, bueno, informenme y bueno, ahí las neuronas se me acomodan y contesto lo que pienso. Lo que pensás. Como un pensamiento nada más. Así que tomo unos martes después distribuyo todo. Yo tengo una casa chiquita, vivo sola en un barrio muy sencillito y el lugar de trabajo mío lo llevé al comedor a la cocina porque están tomando el mate y allí todos los papeles de abuelas para preparar lo que tengo que hacer durante el día. sobre todo la agenda que es así como de médico de consultorio. A veces termino exhausta porque son diferentes temas y la gente que confía viene a pedir cosas y a veces yo digo pensarán que tengo poder. Yo no tengo poder. Yo soy, admiro la presidenta pero no es mi amiga. Yo no conozco los políticos, los respeto. Pero el poder de la lucha y de la búsqueda. No, pero me piden cosas a veces bravas. Claro, entiendo, sí. Bueno, resuelvo a la mañana todo eso y después me arreglo para viajar. Yo tengo custodia hace ya 12 años porque me quisieron matar y en esa misma casita que estoy me salvé porque Dios así lo quiso y bueno, o sea, ya me llevan, me traen, voy a la sede de abuelas o alguna actividad previa a ir a abuelas. Almorzamos ahí las abuelas que vamos todos los días, comidita casera porque no es la casa de abuelas, ojalá vengan a conocerla, nos encanta recibir gente. No es una oficina, es una casa de familia. La estructura es una casa de familia y lo que se ve allí es, no hay dolor y caras arrugadas y venganza, sino, a ver, qué tal, hola, de dónde viene, qué bien, y nos cuentan y hay gente joven que va y viene y de repente risas porque festejan algo y si hay un cumpleaños el mantel, las copas y si hay un nacimiento también y si hay un encuentro ni hablar, es la fiesta número uno, el encuentro de un nieto. Ahí pasó el día. Ahora hago una pausa y la hice y la hice a conciencia los fines de semana porque tengo familia, yo quiero estar con los míos, antes estaba mi esposo muy enfermito, así que con más razón, sábados y domingos trato, hoy es una excepción que esté acá. Te agradezco mucho y lo sé, lo sé. Aplauso para Estela que vino un sábado, por favor. Pero con mucho gusto. Te agradezco mucho, de verdad, y sé que es una excepción que haces y estamos, yo particularmente estoy muy agradecida, muy agradecida y muy feliz de que estés acá. Tenemos dos preguntitas más y ya estamos terminando con esto. Sí, cómo no, a ver. Estela, quería preguntarte, ¿qué te gustaría que te preguntasen que aún no te han preguntado? ¿Qué te gustaría que te preguntasen que aún no te preguntaron, Estela? Es difícil. Te preguntaron todo. De todo me preguntan. De todo. Nosotros queríamos hacer una entrevista diferente, pero creo que todo lo que te pregunté ya te lo preguntaron alguna vez. si no de todo, que me pregunten. No, nada, por ahí, al haber encontrado a mi nieto hace un año, pues la pregunta me puede ser... Si me pone la sonrisa y digo, parezco el guasón, ¿viste? El guasón con la sonrisa. No, es que me pregunte de Estela, ¿sos feliz? Eso, te iba a preguntar cómo es tu vida desde que encontraste. Muy feliz. Es suerte todo. Muy feliz. Es suerte. Es suerte, me alegro mucho. Bueno, terminemos, vamos terminando con esto para que también liberarte y que puedas disfrutar el final de este sábado. Te agradezco mucho por estar acá. Es un placer. Sos una joven de mente, tenés una juventud, un espíritu, una energía. Te admiro muchísimo. Gracias. Gracias de parte mía, gracias creo que de parte de todos, pero especialmente yo estoy acá como una chica joven y no sabés lo importante que sos para nuestro país, para mi generación y para todas y para todos. Gracias por estar acá, te queremos, te quiero. Gracias por estar. Un aplauso la señora Estela de Cabloto. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Yo quiero quiero agradecer esta invitación, el haber inaugurado unas charlas maravillosas de un ministerio que trabaja muy bien y con esta juventud hermosa. Conocerte personalmente. Igualmente. porque cuando me preguntaron la prensa si te conocía, personalmente no, pero mucho por tu trayectoria y desde chiquita luchando. La trayectoria desde chiquita. Para realizarte como persona y buscaste tu vocación y estás haciendo lo que te gusta. Total. Ya sos mamá, o sea que es muy grato estar con vos y hablar con todos estos amigos a partir de hoy y para siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La señora Estela de Carloto con ustedes.